Muy bien. ¿Está todo? Eso creo. Aún faltan... las cortinas. Buena idea. No, no puedo estar... aquí sin hacer nada. No puedo... no puedo quejarme... sin hacer nada. Y encerrada aquí, quieta, en esta habitación, chicas. Ni yo. Estás mucho más positiva y más dinámica desde que tus problemas con tu madre se han solucionado. No cambies de tema. Nos han dicho que van a estar ocupados el primero Murat, pero ninguno nos ha dicho qué harán. Bueno. Doruk me dijo sin rodeos que estaría ocupado esta noche. No exageres. ¡Anda, Ashley, llámale! Como seis amigos, puedes preguntarle lo que sea. No creo que vaya a ocultártelo. ¿Qué tengo que decirle? Listo. Solo nos queda hacer una cosa. ¿Pensamos en lo mismo? Porque yo no lo pienso. Lo haremos a la de tres. Una, dos, y tres. Vaya, que listos. Yo también quiero apagarlo. Contemos de nuevo. Una, dos, tres. Hecho. Salta el buzón de God. Me preguntará si quiero dejarle un mensaje. Normal. Ha apagado el teléfono. Es raro porque Doruk nunca apaga su móvil. Esperad. Dejadme a mí ahora. Kerem siempre me coge el teléfono. No se atreverá a no responderme. Ya veréis. El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura. No puede ser. ¿Él también? No, chicas, lo siento. No puedo llamar a Murat y preguntarle qué hace. De acuerdo, le llamaré. Si contesta, pondré una excusa. El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura. No, tendré que inventar nada. También está apagado. Ay. Chicas, no lo soporto. Voy a buscarlos. Vuelve aquí, Hayat. Todavía no es de noche. Tenemos que esperar un poco más. ¿Y qué hacemos hasta entonces? ¿Vemos una película? Voy a teñirme el pelo. A ver cómo reacciona cuando me vea. Si no recuerdo mal, dijiste que nunca te teñirías. Pues ahora voy a hacerlo. He encontrado algo que me ha convencido. Bien, chicas, adelante. ¿Vean qué? ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Estás maravillosa! ¡Gracias!